El muñeco Te siento de lo mejor cuando me quito el chaleco Cómo goza ese señor cuando baila su muñeco Yo no quiero empeleco Yo no quiero que bien tu bailes muñeco Cómo goza ese señor cuando baila su muñeco Se siente de lo mejor, alegre, feliz, contento Cómo goza ese señor cuando baila su muñeco Que bien tu bailes muñeco Que bien tu bailes muñeco, tuntuneco Tuntuneco, que bien tu bailes muñeco Yo me siento de lo mejor cuando me quito el chaleco Tuntuneco, que bien tu bailes muñeco Yo no me quito el saco Pues tengo roto el chaleco Tuntuneco, que bien tu bailes muñeco Baila tuntun, baila tuntun, baila tuntun, baila tuntun Y déjate de empeleco Tuntuneco, que bien tu bailes muñeco Cómo goza ese señor cuando baila su muñeco Tuntuneco, que bien tu bailes muñeco ¿Por qué se callan? ¡Síganme orando de mi! ¡Ah! Y como dijo aquel filósofo haitiano Vistín García Me siento exageradamente bien Como goza ese señor Que bien tu bailes muñeco Cuando baila su muñeco Que bien tu bailes muñeco Y es que se siente de lo mejor Que bien tu bailes muñeco Alegre, alegre, feliz, contento Que bien tu bailes muñeco No tienes chaleco puesto Que bien tu bailes muñeco No me vengas con el peleco Que bien tu bailes muñeco Baila tuntún, baila tuntún Que bien tu bailes muñeco Dejen que goce su muñeco Que bien tu bailes muñeco Baila, 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 baila Tuntún, tuntún, que bien tu bailes muñeco Se siente de lo mejor Cuando bailas su muñeco Tuntún, tuntún, que bien tu bailes muñeco Que bien tú baila el muñeco Que bien tú baila el muñeco Que bien tú baila el muñeco Que bien tú baila, que bien tú baila, que bien tú baila, que bien tú baila, que bien tú baila Que bien tú baila el muñeco Sabudadirubad, sabudadirubad, sabapapalua